Ciudad de México, el Universal. Las primeras horas de este lunes la tormenta tropical rosa tocó tierra en las costas de la península de Baja California, donde quedó degradada la depresión tropical y sus remanentes han llegado hasta Sonora, donde una persona perdió la vida. Un hombre fue arrastrado por el arroyo La Granja en el municipio Caborca, es la primera víctima de los efectos del fenómeno meteorológico. El coordinador regional de la Unidad de Protección Civil, Juan Álvaro Judas Valencia informó que el cuerpo fue visto alrededor de las 11 horas de este lunes por el arroyo que corre detrás de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y aún no ha sido recuperado. Sin embargo, autoridades de seguridad del municipio indicaron que no existe reporte de personas desaparecidas. La región noreste de Sonora se encuentra en alerta naranja ante la proximidad de meteoro. Mientras que el centro y parte del norte están en alerta amarilla, explicó Alberto Flores Chong, director de la Unidad Local de Protección Civil, pidió a la población a no acercarse a los arroyos, ya no transitar por la carretera que conduce de Hermosillo a San Luis Río Colorado, porque hay tramos en los que los fuertes vientos y las lluvias dificultan la visibilidad. El funcionario, está cerrado el tramo carretero Caborca-Puerto Peñasco, debido a la crecida de arroyos a la altura de los ejidos San Pedro y El Coyote. La Coordinación Nacional de Protección Civil, en Baja California, declaró estado de emergencia para Ensenada y Mexicali. Francisco Vega de la Madrid, el gobernador de Baja California, encabezó la instalación de la mesa operativa para atender las situaciones de contingencia que pudiera registrarse en la región fronteriza y en las áreas de la sierra. Las lluvias fuertes podrían causar afectaciones en San Quintín, al sur de Ensenada, y San Felipe, al sur de Mexicali, por lo que fueron desalojadas alrededor de 150 familias, principalmente del poblado de Santa Catarina. El secretario general de gobierno del estado, Francisco Rueda, informó que en San Felipe se han habilitado 23 albergues, donde se sirven alimentos y atienden a quienes llegan a solicitar apoyo. La subsecretaría de protección civil reportó que Bahía Tortugas y Punta Abreojos en Baja California Sur son las comunidades donde más se han registrado lluvias e incluso hubo un corte de energía eléctrica. En Guerrero Negro se puso en operación un refugio temporal, donde hasta este lunes habían acudido una decena de personas. Carlos Godínez León, el titular de Protección Civil, señaló que no se reportan daños en la carretera transpeninsular, pero existen dificultades de visibilidad, por lo que alertó a la población que evita utilizar la vía. Más de 35.000 viviendas dañadas. El paso de la depresión tropical 19 por Sinaloa, con lluvias por encima del promedio anual, causó daños en el patrimonio de cerca de 130.000 familias, y afectaciones en al menos 35.000 viviendas, informó el gobernador Crino Ordaz Coppel. Afirmó que solicitó ampliación del plazo con la actual declaratoria de zona de emergencia para continuar enviando comida, agua, ropa, colchonetas y artículo de limpieza a las zonas afectadas de 11 municipios.